La palabra de Dios de este domingo nos pone delante de los ojos un pecado que es muchísimo más común en todos de lo que nos gusta reconocer, que es la envidia, la codicia y la avaricia, es decir, la tristeza del bien ajeno y el deseo moderado de poder y de bienes y de bienestar en esta vida. Nos dice la palabra de Dios, tenemos que estar enormemente en guardia porque es la causa fundamental de las violencias y de las desavenencias entre la gente. Y si nos fijamos, en realidad esto procede de una mala costumbre que tenemos, que es compararnos con los demás y no estar seguros ni de los dones que Dios nos ha dado y ni siquiera de que Dios nos cuida y cuida de nosotros en todo aquello que necesitamos. Hoy la palabra de Dios nos dice, cuidado, no caigamos en psicologías, no hay soluciones fáciles, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, es hacernos como niños, es adoptar la sabiduría de Dios que consiste en confiarnos plenamente en Él, aprendiendo a pedir a Dios en cada momento lo que necesitamos con la certeza de que si pedimos bien, sabemos que el Señor no dejará de conceder. Que así sea.